Sobre ritmos cambian los hip hop, esta Beatrice en el twist Usted en el lente, sobre ritmos en el lente Agradecido por lo que esta a mi alrededor Y nadie me quitará, no será ni seria casualidad Encontrarme aquí de nuevo tengo lo necesario, no la necesidad Descompreje nuevamente, me aparte de la gente Sin horario no hay vacío, eso es una conversación No solo va al buceo, mejora la técnica La menú La compañía a veces estorba, dejo un espacio O añado otra pica, será que estamos atrapados Y nuestra búsqueda es la, deja que el cuerpo descanse Y se deleite tus límpanos Con el nombre de mi voz, hará que se vaya la atención De un momento a otro nos encontramos en un semitono Quizás solo un cementerio, semblante y relajado Como de costumbre Serío con la mirada fija según la circunstancia Un segundo, hace la diferencia, látigos, lágrimas La vida continúa al igual que yo La adrenalina recorre todo el cuerpo Cede el paso, serenidad en el ambiente Sereno y bárbaro, barbante Una semana, señal de... Eso lo responderá La experiencia busca una configuración Para obtener una mejor latencia Laguna sirve, pero nada como el mar De armonía sobre el que quiero naufragar Si me quedo parado, en algún lado Sigo avanzando hasta llegar a tierra firme De sumergirme, más no de hundirme De irme, pero jamás de marcharme Los pixie tracks se quedan en la memoria Ondas sonoras, son marcas del tiempo En una lápida, en una fosa común Aún sigo con el ánimo de hace seis años Y quién es él, no preguntes Ni cómo, ni dónde No tiene forma, ni nombre Solo es música, triza la carne Pero no se olvida el percance La piel se arruga Los cobardes se esconden en la habitación Gua, tortuga dentro de su caparazón Se nota cuando unza, se compasión Da vibración, cierra un ciclo Y naces una nueva emoción Tan enfocado que del tiempo Solo quedas en recuerdo Se pierde la noción Noto ojeras en la cara Notas sobre sol y pentagrama No, 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 no